De seguro para el próximo gobierno que asuma en el 2020 tiene que ver con la reforma y con la negociación de la seguridad social con la oposición, sea el que sea, el gobierno que alcance la presidencia. Estamos hablando nada menos que de las jubilaciones de los uruguayos, ¿verdad? Bueno, todos los partidos con los que tienen al menos la mayor representación en el Parlamento coinciden, ¿verdad? Que es un asunto de encarar en los primeros 12 meses de gestión, aunque no todos lo ven con la misma urgencia. Hoy nos acompaña Ramón Ruiz, que es representante de los trabajadores en el BPS y justamente con él vamos a hablar de esto que subrayan los candidatos que es de fundamental importancia, aunque quizás no de la misma manera, ¿no? Por lo menos en la forma de avanzar en la negociación para la reforma. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto estar aquí en Canal 4. Y bueno, sí, con este tema que es un tema importantísimo para todos los uruguayos. A veces no nos damos cuenta que la seguridad social tiene que ver con toda la población. Tenemos unas 700.000 pasividades que reciben recursos de la seguridad social. Tenemos 1.400.000 personas que cotizan a la seguridad social. Tenemos una cantidad de otras prestaciones que están vinculadas con la familia, es decir, con los niños, o con alguna persona que tiene alguna contingencia de pérdida de empleo, de pérdida de la salud, o inclusive prestaciones que están dirigidas a sectores vulnerables, sectores que necesitan de la asistencia a la seguridad social, como son las personas con discapacidad. Por lo tanto, si sumamos todos esos colectivos, en el caso de los jubilados y pensionistas, de trabajadores, de la familia de los trabajadores y de los jubilados, estamos llegando prácticamente a toda la población. Por eso este es un tema importante y es un tema que históricamente nosotros hemos estado, en el que hemos estado trabajando como desde el PICNT y desde la representación de los trabajadores, tratando de que se entendiera que cualquier cambio, cualquier reforma que se quiera hacer, tiene que ser justamente en un diálogo con participación de todos los sectores sociales. O sea, lo que sí es un hecho es que hay que hacer una reforma. Es necesaria. ¿Qué debería implicar esa reforma desde el punto de vista de los trabajadores? Bueno, es necesaria la reforma, no es urgente desde nuestro punto de vista, a pesar que el año pasado todos los candidatos parecían que la reforma a la seguridad social era la principal tarea del próximo gobierno, cuando se acercó la campaña electoral ese tema bajó de cartel, porque en realidad políticamente no es correcto hablar de seguridad social en una campaña electoral, parece. Nosotros intentamos instalarla porque para nosotros es clave, es importante que antes de las elecciones los candidatos se comprometieran y dijeran qué van a hacer con la seguridad social y cómo lo van a hacer. Las dos cosas son importantes. La representación de los trabajadores lo que plantea es que Uruguay, en aspectos que tienen que ver con la cobertura, está bastante bien porque tiene una cobertura muy extendida de seguridad social. Con respecto a la suficiencia de las prestaciones, tenemos diferentes prestaciones que han ido mejorando y si bien hay que seguir mejorando, Uruguay ha hecho mucho en lo que tiene que ver con mejorar la calidad de las prestaciones, lo que se llama el principio de suficiencia de las prestaciones, pero donde tenemos dificultades y creo que es donde tenemos que trabajar mucho es en el tema de la suficiencia, en el tema de la sostenibilidad del sistema. O sea, el sistema está teniendo algunas dificultades que tienen que ver con el financiamiento y creo que ahí es donde tenemos que buscar con la mayor creatividad posible nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Bueno, en cuanto a lo que parece ser seguro, que es una discusión el año que viene, un diálogo, llamémosle, con la etiqueta que quieran, con el nombre que quieran, pero parece ser el 2020 un año en el cual se va a conversar con muchos de los actores establecidos qué es lo que hay que hacer. ¿Qué están dispuestos ustedes a revisar y cuáles son esas banderas donde no ceden? Es decir, esto es un derecho adquirido, esto no se toca. Bueno, por lo último, nosotros estamos dispuestos a discutir todo. O sea, nosotros decimos una agenda abierta, de la misma forma que no queremos condicionar al otro, no queremos nosotros vetar ningún tema. Todos los temas tienen que estar a discusión propuestos por los diferentes actores. Por ejemplo, pueden ser autoridades del gobierno de turno, pueden ser instituciones que están vinculadas con la seguridad social, o empresas que están vinculadas con la seguridad social. Pueden ser organizaciones sociales, como de trabajadores, de empresarios, de jubilados. Cada uno de esos actores puede presentar propuestas para incluir en una agenda para el debate, digamos. O sea que todos los temas están a discusión. Ahora, el cómo no es un tema menor. O sea, tú decías, bueno, el formato en el diálogo. Nosotros hicimos el 21 de agosto una actividad justamente donde hacíamos mucho hincapié en el diálogo para arribar o para abordar los desafíos de la seguridad social. Y a ese acto invitamos a los cinco candidatos que tenían representación parlamentaria de acuerdo al último acto eleccionario. Invitamos a esos cinco candidatos, fueron cuatro. El doctor Lacalle se excusó por razones de agenda. Y hoy es uno de los candidatos que está en carrera para ser presidente de la República. Buscó en su programa, o mejor dicho, en el documento de compromiso por el país, qué referencia hay a temas de seguridad social. Bueno, muy bien, Cristian, porque creo que la pregunta es oportuna porque iba a eso. Cuando nosotros estudiamos los programas, tuvimos que estudiar más, o poner mucho más atención en el programa del Partido Nacional porque fue el que no asistió y no conocimos de primera mano cómo se posicionaba. Cuando Martínez fue a esa actividad, dijo que él iba a convocar a un diálogo social y planteó una serie de cosas que él impulsaría en ese diálogo. Pero como el doctor Lacalle estuvo ausente, estuvimos mirando la propuesta del Partido Nacional, y ahí en realidad no hay una propuesta explícita sobre lo que va a hacer, pero sí en el cómo. Él plantea que va a convocar a los técnicos de los distintos partidos que le va a dar un año, una comisión de expertos, y que le va a dar un año, un plazo, para que elaboren un proyecto y que ese proyecto lo va a poner a consideración del Parlamento. Ahí tenemos una diferencia importante, porque se deja en los sectores sociales fuera de esa discusión. Y nosotros que somos trabajadores, todos los que estamos en este estudio somos trabajadores, aportamos a la seguridad social y recibimos de la seguridad social. Los jubilados también, un porcentaje pequeño, pero aporta a la seguridad social a través del IAS y recibe de la seguridad social, los empresarios hacen aportes a la seguridad y también reciben de la seguridad social beneficios. Entonces nos parece que esos tres sectores tenemos credenciales y tenemos historia y tenemos una cantidad de trayectorias en cada una de las representaciones para aportar y para poder estar donde se discute el futuro de la seguridad social. Y bueno, en lo que está planteando en el programa, lo que plantea es una comisión de expertos. Nosotros pensamos que es muy importante que antes de las elecciones, en el caso nuestro, como representantes de los trabajadores, informemos a la población sobre estas cosas, porque después, el 25 de noviembre, ya con el diario del lunes, no podemos decir, mirá, yo sabía que se iba a procesar esta reforma de esta manera y no lo informé, yo quiero, tenemos la intención de informar, lo hemos hecho durante todas estas semanas, durante todos estos meses. A principio de año le mandamos una carta a cada uno de los precandidatos a la presidencia de la República, antes de las internas, y le manifestamos esta preocupación. Inmediatamente que salió de las internas, que salieron los candidatos de cada uno de los partidos, le mandamos una carta a los candidatos de cada uno de los partidos. Y luego hicimos ese debate en el Paraninfo en la universidad. Y lo otro que queríamos decir es que también seguimos, Nico nos decía recién, nos preguntaba si hemos seguido la campaña electoral y los programas, y hemos seguido y hemos visto lo que se ha declarado sobre la seguridad social. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho ha sido de que se le va a aumentar la edad jubilatoria a los que ingresen al mercado laboral. No todos los que ingresen al mercado laboral van a tener la misma expectativa de vida, como hoy no todos tienen la misma expectativa de vida. No es lo mismo un peón rural o la expectativa de vida de un peón rural, de un trabajador de la construcción. Entonces hay que tener en cuenta que para aumentar la edad... Todos coinciden, por lo menos por lo que yo he leído, que no va a ser de un día para el otro el aumento de la edad jubilatoria, que en los países serios, de hecho, es algo que hay que hacer a mediano y largo plazo. Y no es la prioridad de consenso. Ahora. Por eso, digo, no es una prioridad en esta etapa, que una vez que se estipule que haya que fijarlo, digamos, en relación a la esperanza de vida, como lo hacen otros países, es algo progresivo y se tiene que contar con tiempo para que eso se produzca a los 15 o 20 años. Soledad, eso era lo que nosotros dijimos, o sea, estamos totalmente de acuerdo contigo. ¿A vos no le parece que hay que comentar la edad jubilatoria o la esperanza de vida al día de hoy? Más allá del cómo... El año pasado hubo actores políticos que dijeron que había que comentarla a 65 años. Hoy no están en carrera, pero eran actores políticos que dijeron... Y era un remate, otros dijeron 67. La realidad es que en promedio se jubila a los 64 años en Uruguay. Y además se dijo... O sea, más allá de que hay gente que se jubila a los 60, la inmensa mayoría... Bueno, el promedio se jubila casi a los 64. Nosotros no hemos tomado el trabajo de tomar esas declaraciones. Tenemos un canal de YouTube donde estamos guardando todas esas declaraciones. Porque cuando el año que viene se discuta, queremos mostrar lo que dijo cada candidato sobre esto. ¿Pero le parece que se va a discutir el año que viene? No. Creo que, digo, me parece que una reforma en serio de la seguridad social no debería discutirse apurado y resolver en pocos días. Bueno, pero usted coincide que es un tema prioritario. Por supuesto. Nosotros decimos que es necesaria porque tenemos desafío en el mundo del trabajo, tenemos desafío con respecto al envejecimiento. Pero el año pasado, cuando se hablaba de la edad, se veía la edad como la solución mágica para la seguridad social. Basta ver los archivos de prensa... Yo no escuché a nadie hablar de que eso sea la solución mágica, por el contrario. No me daría el tiempo para decirte todas las declaraciones que hubo de todos los partidos. No será la solución mágica, pero mejorar la relación activo-pasivo es la clave de cualquier reforma de la seguridad social. Correcto, pero digo, si nosotros... En eso sí no hay magia. Está bien. Pero si nosotros estamos planteando que el tema de la edad de retiro contribuye a mejorar no solamente la ecuación entre activo y pasivo, sino la sostenibilidad del sistema, o sea, las cuentas de la seguridad social, los ingresos y los egresos, y cuánto es que tiene que poner el Estado. Cuando se habló de este tema, se habló de que era la manera, justamente, de atender el déficit, entre comillas, porque para nosotros no es un déficit, pero entre comillas un déficit, y que la edad de retiro había que hacerla porque la seguridad social iba a estallar. Y ahí, en ese sentido, si nosotros pensamos que los que van a cambiar la edad, y queda demostrado ahora, a los que le van a reformar el retiro jubilatorio, la edad de retiro, van a jubilarse dentro de 40 años, esa solución, que era la solución mágica, no va a dar ningún resultado, ni en el corto, ni en el mediano plazo. Ramón, de acá a 40 años se va a volver a reformar. Sí. No, pero digo, pero... Se reformará esta vez, y en 40 años se va a volver a reformar. Yo que tengo 37 años, que no sé cuánto me voy a jubilar, estoy seguro que va a pasar mínimo por un par de reformas de la seguridad social. ¿Por qué es así el mundo? Nicolás, lo que quiero decir es que los problemas de financiamiento que atribuyen o que fundamentan la necesidad de discutir la edad, no se van a atender con un cambio en la edad. Nosotros lo dijimos, esta no es la solución a los problemas de la seguridad social. Lo que hay que buscar son nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. Pero lo que queríamos decir es que, y remarcar esto, los problemas de la seguridad social no se resuelven reunidos entre cuatro paredes, los técnicos, sino que tiene que haber participación de los trabajadores, de los empresarios... Ahora, ¿de qué otra manera, aparte de los aportes previsionales, hay que financiar la seguridad social? Y bueno, en algunos países está... Digo, nosotros estamos haciendo un estudio comparativo que es tratar de objetivizar los datos que tenemos del país y es con lo que pasa en el mundo. En el mundo cada vez hay más participación del Estado en el financiamiento de la seguridad social. Porque los avances tecnológicos hacen de que cada vez los puestos cotizantes a la seguridad social sean menos, producto de la automatización, producto de los avances en el terreno de la tecnología, y eso hace de que haya menos gente contratada para tener y teniendo más productividad las empresas. Entonces, lo que se está buscando es que haya más recursos del Estado a través de impuestos que graben, por ejemplo, que los robots paguen a la seguridad social. Porque si ese robot está sustituyendo mano de obra y la seguridad social al haber menos... Lo que pasa es que no pagan los robots, pagan los empresarios. Y bueno, pero ese empresario... El robot no tiene... Es empresario, Nicolás... Sí, pero es una discusión en el mundo muy válida esa. Ese empresario que redujo su plantilla de trabajadores en un número importante, hizo que la seguridad social... Yo sé, lo que están pidiendo es aumentar la carga impositiva a los empresarios para que sustenten la seguridad social. Porque decir que pague el robot... Lo que pasa es que ahí tenemos... No tiene punto de lógica en la realidad. Yo no dije eso, pero de todas formas... Pero es lo que va a pasar. Te permito la opinión que estás dando. No, no es la opinión, es una interpretación. Porque si usted dice, el robot tiene que aportar a la seguridad social, el robot no cobra sueldo, el robot no va a poder aportar. Pero es una discusión absolutamente válida. Yo no digo que no sea válida, pero digo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Lo que se está planteando es que el sector empresarial aumente la contribución a la seguridad social, porque el robot no paga. Por supuesto que, a ver, se puede hacer por distintas vías. Porque fíjate que estamos hablando de que va a haber mayor productividad, mayor rentabilidad, o sea, mayor ganancia para la empresa, y menor es aporte a la seguridad social. Entonces, a mí me gusta hablar de que hay que redistribuir mejor esa ganancia que va a haber, porque muchos de los que estamos acá vamos a quedar sin trabajo, producto de la tecnología. Yo he ido a rayos del interior, donde hay una sola persona trabajando, y los fines de semana deja toda programada la programación, queda toda grabada. Sí, sin duda que también es una realidad que hay que analizar. Entonces, digo, eso, sin duda que antes había 5, 6, 7 personas trabajando, hoy hay una. El dueño de ese medio de comunicación seguramente hoy tiene un poco más de ganancia, tiene más productividad, y tiene menos trabajadores. La seguridad social recibe menos, el empresario recibe más. Entonces, lo que estamos hablando de redistribuir justamente esas ganancias, esa rentabilidad que van a obtener producto, porque la tecnificación no tiene que estar en contra de la vida, no tiene que estar en contra de la calidad de vida de los trabajadores. Bien. Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias.